es un gusto para mí tener como todos los días de lunes a viernes a una de las principales analistas en méxico y muy especializada en el sector consumo que también nos platica mucho sobre el tema de lo que pasa en las bolsas a nivel global el mercado internacional está conmigo marisol huerta analista senior del banco ve por más querida amiga bienvenida como estamos muy buenas tardes qué tal amigo como es tarde buenas tardes al auditorio pues todo bien aquí en temas financieros ya sabes revisando cómo se comportan este martes los mercados muy bien muchas gracias pues adelante con tu reporte querida amiga pues mira comentarte que el día de hoy las operaciones financieras están bastante tablas este iniciaron tomando utilidades porque la recuerda que el día de ayer cerraron en niveles máximos y no solamente el día de ayer sino traen toda la semana pasada que han estado y alcanzando sus máximos niveles en los últimos años entonces lo que aprovecharon el día de hoy fue esta pequeña toma de utilidades a la espera de que se confirmen ciertos factores que mantengan este positivismo del mercado como hemos señalado los catalizadores principales del mercado tiene que ver con la parte de los reportes corporativos de las compañías que siguen siendo positivos de hecho aquí comentarte platicamos contigo hace tres semanas cuando estaban iniciando la temporada de reportes que se estaba esperando que las empresas finalizarán o tuvieran en el cuarto trimestre una caída en utilidades alrededor del 7 por ciento de las empresas del estándar ampers ampers pero hasta ahorita que han reportado cerca de 300 compañías la verdad es que la perspectiva ya se mejoró y lo que se está esperando ahora es que incluso tengan un avance de 2 por ciento en las utilidades lo cual es muy positivo la verdad refleja que las empresas en el cuarto trimestre del año tuvieron hicieron bastantes eficiencias y lograron sortear un poco más la pandemia de lo que se estaba esperando entonces eso pone optimistas a los mercados porque recuerda que ellos habían tomado esta previsión de que seguramente todavía el cuarto trimestre estaba un poquito mal y bueno pues ahorita por eso en eso estaríamos explicando el alza que han tenido los mercados en las últimas semanas hoy por la tarde el cierre de mercado va a estar twitter una de las compañías que también es muy interesante ver qué es lo que estaría comentando entonces el mercado está esperando de salir está esperando también a cisco para la parte de sistemas entonces todavía faltan empresas importantes que van a dar a conocer sus cifras lo seguiremos viendo las siguientes semanas cuando te comento del consenso de las empresas estamos hablando de una muestra de las 500 empresas por eso siempre te digo el estándar ampers 500 entonces aquí están las 500 empresas más importantes entonces esta expectativa de crecimiento de utilidades tomamos estas 500 empresas ahorita han reportado 300 quiere decir que nos faltan 200 tenemos cerca de dos o tres semanas más para reportes financieros pero bueno lo positivo es que ya las utilidades están en terreno positivo de acuerdo a las expectativas que se tenían y recuerda que hacia adelante lo que se están valorando son básicamente las expectativas cómo nos va a ir en 2021 cómo nos estaría yendo a las empresas entonces ese es uno de los catalizadores relevantes en el mercado y por el lado el tema de los impulsos fiscales por parte de joe biden pues la verdad es que también van de manera positiva él está tratando de meterlos como parte del presupuesto que estaría él llevando a cabo como presidente y esto estaría eliminando barreras porque recuerda que tenía a la oposición a todos los republicanos todos aquellos seguidores de donald trump que no estaban de acuerdo en este estímulo fiscal que se ve que es bastante fuerte o sea 1.9 mil millones de dólares la verdad es que sí sería un cargo bastante para la deuda en eeuu pero pues bueno en ocasiones es necesario y en este caso joe biden es lo que está señalando que que esto debe de la economía en eeuu por otro lado pues bueno ya en el chisme que quizá ya quedó como muy detrás hoy inicia el juicio del impeachment contra donald trump que se le acusó por haber incitado en los levantamientos en washington hace unas semanas será juzgado por esta situación pero bueno la verdad es que es un proceso largo pero es importante ver que cómo se va a defender qué es lo que va a decir y bueno a aquellos a los que les interesa pues bueno hoy inicia y obviamente no tendrá nada ya de relevancia en temas financieros ni en temas de mercado solo comentarlos y saber qué es lo que sucede con esta situación si a él se le resulta culpable pues bueno la verdad es que aquí lo que se estaría esperando es que se le limita la situación en un futuro porque recuerda que él incluso cuando se despidió dijo nos veremos más adelante como señal de que bueno puede volver a candidatarse como presidente o puede por algún cargo importante en eeuu entonces pues bueno ya si en este caso sale negativo para él pues ya lo limitará y ya no lo estaría haciendo entonces eso sería lo relevante con con respecto a donald trump pero en temas de mercados la verdad es que ya nada que ver él ya se fue y entonces estamos enfocados en en otro tipo de cuestiones para la parte de la economía de eeuu y en temas relevantes dentro de las operaciones de de mercado bueno comentarte lo que habíamos señalado y sólo para que el público que ha seguido o que siguió la la euforia de game stop la emisora el día de hoy está cayendo nuevamente ya ha caído cerca de 80 por ciento esta emisora que llegó a cotizarse en cerca de cuatrocientos dólares o arriba de los cuatrocientos dólares te comento que el día de hoy está en 50 dólares es decir que todo este gran avance que presentó pues ya se fue hacia atrás entonces por eso decimos este siempre pues cuidado o sea el alza que tenía obviamente no estaba fundamentada la acción había subido demasiado y tendría que volver a ubicarse en el mercado pero bueno pues esto ya ya también es algo que está sucediendo el mercado aquellos que decidieron quedarse pensando que la acción podría seguir hacia adelante pues bueno ya seguramente estarán tomando pérdidas y por su parte también dentro de la misma línea de game stop la red social red y nada más comentarte que ellos por el contrario fue tanta la demanda y tanta la gente que se suscribió a esta red que la verdad llamó muchísimo la atención y ahora ha estado incluso consiguiendo financiamientos para lograr capitalizarse y crecer más recuerda que lo interesante dentro de este proceso fue la forma en la que se logró levantar una acción a través de una red social esta red social la verdad es que logró muchos adeptos y pues quienes la ven positiva justamente por toda la gente que recuerda que somos datos y toda la gente que se metió es importante para para esta compañía y ha conseguido que se le dé financiamiento para continuar con su crecimiento entonces pues de nuestro sería el otro lado de la moneda por parte de de lo que estuvimos viendo las semanas anteriores y bueno para el caso de méxico comentarte la bolsa está teniendo un ligero avance está subiendo 1.9 por ciento aquí vemos un mercado que está positivo ya estamos muy cerca de los reportes trimestrales el día de hoy al cierre de mercado va a reportar américa móvil esta importante empresa de telefonía de de en el en méxico la verdad es que los resultados pues bueno son pobres son débiles aquí para para esta compañía se está esperando un crecimiento alrededor del dos por ciento en ingresos el cero por ciento en rentabilidad a pesar de que en en esta etapa de la pandemia pues bueno mucha gente empezó a utilizar los datos incluso dentro de lo que se logró fue que mucha gente se se sumara al a lo que se denomina pues pago que es lo más importante para la compañía que nos tienen amarrados ahí ya con una tarjeta de crédito pues bueno los resultados todavía se ven bastante débiles para para la compañía ya veremos en un rato más va a dar a conocer sus cifras que es lo que está mencionando pero igual que en el caso de las empresas de eeuu lo relevante para para las empresas en méxico y lo que los analistas estamos esperando básicamente es esta guía esta expectativa que tienen para este año en el caso de américa móvil pues vamos a ver cómo ve el escenario pues mucha gente también los aparatos se dejaron de comprar y bueno dos hace de tubo todo este proceso entonces ver qué es lo que están observando en tema del mercado mexicano del uso de datos también hacia dónde estarían avanzando y bueno otro tema de lo importante que se estaría esperando los reportes para el caso de méxico también sería el anuncio de dividendos y de inversiones recuerda que los dividendos que es esta parte que los inversiones las empresas reparten a los inversionistas después de que te reportan sus cifras y que ven que tuvieron utilidades y que estas utilidades fueron arriba de lo esperado por lo regular tienden a darle un premio al inversionista denominado dividendo entonces bueno vamos a ver si lo retoman el año pasado no lo dieron lo suspendieron porque bueno pues al final tenías que preservar el capital no podías repartir el dinero si no sabías cuál era tu entorno y vamos a ver si este año las empresas lo pueden estar retomando esto te hablaría te daría una señal de certidumbre con respecto a la economía hacia adelante entonces pues bueno también eso va a ser importante además del tema de inversiones que hemos venido señalando no cuánto piensan crecer cuánto piensan meter al mercado es etcétera etcétera entonces pues bueno son cosas que tendremos que ver hacia adelante por lo pronto el día de hoy el mercado avanza como te señalo 1.9 por ciento y en el caso el tipo de cambio lo vemos muy estable está en niveles de 20.09 la verdad es que muy similar a la operación que presentó el día anterior y este bueno pues no estaríamos observando mayores presiones para este mercado y eso sería lo relevante en temas de mercados miguel nombre como siempre excelente completo el reporte yo quiero destacar dos temas quería marisol además de saludar a mariel medina alma flores posefina gloria gabi quien más está saludando a marisol en pati en fin a todos quienes están conectadas roberto también que lo veo por aquí muchas gracias lauro a ver hay un tema que nos dice marisol que se esperaba una caída mucho mayor en las utilidades en las empresas de eeuu están reportando ya como les fue en 2020 el cuarto trimestre del año ya todo el consolidado del año y marisol nos dice que no cayeron tanto las utilidades a nuevo tanta pérdida como se esperaba y nos dice marisol que la razón principal es que fueron eficiencias entonces yo podría decir marisol recuerden que toda la información que marisol nos da es ayuda mucho para tomar decisiones ver cómo está el mercado cómo está tu sector cómo está en general todo en las bolsas ciertos empresas ciertos sectores para que ustedes vean cómo está la economía entonces nos dice marisol que ya con base en varias empresas cientos de empresas que reportaron cuántas son marisol exactamente las que van hasta son 500 empresas del s&p en eeuu han reportado 300 ya es una parte de relevante más de la mitad estamos esperando 200 y de esta de este porcentaje digamos de este más de la mitad casi 60 por ciento todas han reportado 83 por ciento arriba de lo que se esperaba entonces pues esto te está hablando del comportamiento y de cómo pudieron estar registrando un entorno tan difícil como fue el cuarto trimestre realmente este pues en el balance anual pues tendremos que ver y todavía nos faltan 200 emisoras pero la verdad es que esto ya suena positivo ya que veas que en lugar de haber retrocedido estarían presentando una ligera ganancia digo 2 por ciento no es mucho pero siempre hay que ver el escenario hacia atrás también y decir 2 por ciento después de que esperabas que caía y para todos sería algo satisfactorio no digamos entonces las eficiencias que quiere decir amiga se prepararon redujeron costos tal vez hubo recortes de personal tristemente hubo este disminución que se puede entender a grandes rasgos pues mira así desafortunadamente cuando una empresa habla de eficiencias involucra esto que mencionas que el recorte de personal pero también recorte en gastos reducción de mercadotecnia que es mucho a veces lo que hacen los grandes corporativos recuerda que tienen un presupuesto grande para publicidad para nuevos productos para nuevas líneas de negocio etcétera y pues todo eso lo detuvieron incluso para las aperturas de a lo mejor si son empresas de comercio de nuevos locales pues lo detienes y bueno pues ahí ya lo que ibas a gastar no lo gastas y se va a la caja entonces eso en eso a eso nos referimos cuando hacen eficiencias también diferentes tipos de ahorros recuerda que a lo mejor uno de los términos que puede ser ahorita es que como muchos trabajamos a través de home office pues las empresas ya no gastaron tanta luz en gastos este que bueno que estuvieron ahí que pudieron haberse ahorrado desgraciadamente también muchas empresas también han han recortado oficinas recuerda que una de las teorías es de que el home office llegó para quedarse y que entonces ahora muchas corporativos ya no van a regresar al 100% y van a tener a su gente en sus casas para eso muchos han dejado de pagar rentar oficinas están eficientando espacios y eso significa para la caja y en términos financieros pues bueno ya no voy a pagar la renta de un piso dos pisos a la mejor ya no me quedo con un con una sola planta obviamente para los negocios que así lo requieren porque hablamos de corporativos de oficinas si eres una planta productora pues tampoco es que vas a cerrar la mitad de la planta verdad entonces entendamos también en donde aplican este tipo de eficiencias que siempre son en la parte administrativa de los negocios te digo mercadotecnia e incluso este y eso a veces llega a compensar también el otro efecto que muchas empresas cinco gastos relacionados con la pandemia cuando hablamos de su relación con la pandemia todos los clientes todo lo que fue la limpieza del lugar etcétera que no estaba considerado y que se tuvo que tomar aún en ese balance pues están siendo positivos y este y también observar que pudieron tener un mejor desempeño en ventas a lo que se estaba esperando en el cuarto trimestre no marisol nos quedan un minutito para una duda importante considero yo porque despertó el interés de la gente gamestop una acción de una empresa que tú nos diste aquí el reporte bueno subió hasta más de mil por ciento tú nos decías bueno cotizaban unos cuantos dólares luego pasó arriba de los 400 dólares entonces ahora vemos ya una caída el mercado siempre es pues si no sabio al menos si castiga y pone todas las cosas en su lugar porque luego se pone medio nervioso verdad entonces vemos que ahora sí la acción ya bajó en 5 50 dólares marisol para cerrar tu participación esperamos que aquellos que nos vean podamos contribuir a que entiendan un poco más el mercado estas burbujas o estos saltos de empresas que es que sale toda esta emoción marisol ya nos había dicho hay que tener cuidado porque pues tú la compras en 80 dólares y ya está en 50 dólares perdiste dinero entonces ¿qué aprendimos una lección que tú destaques de este caso marisol pues bueno que son activos de riesgo que la verdad este pues digo hay que saber siempre es dinero lo que está ahí como como bien señalo es si tú lo decides y si tu aversión al riesgo es no te importa y puedes soportar ese tipo de bandazos pues adelante es mercado como todo es oferta y demanda pero la verdad es que siempre hay que estar en inversiones de más largo plazo esa sería mi recomendación finalmente estamos siempre viendo nuestro patrimonio y para que el mercado accionario sea en esencia lo que hemos señalado un lugar en el que estés considerando que para tu vejez vas a tener los recursos necesarios siempre vas a tener que tomar esa reflexión estoy invirtiendo en el largo plazo para mi futuro para la educación de mi hijo para comprarme una casa para comprar entonces no me puedo dar ese pues esos lujos de perder mi patrimonio a veces lo que hacen algunos es pues bueno pones en inversión seguro una parte y hay un porcentaje que no te importaría saber que va a subir o va a ganar y a lo mejor con ese puedes estar participando pero en general y la verdad es este irnos en inversiones que son fundamentalmente con perspectiva de largo plazo y que esta la podemos estar viendo siempre en el tiempo ¿no? muy bien Marisol Huerta analista senior del banco ve por más gracias querida amiga por estar aquí te mando un fuerte abrazo abrazo a todos y muchísimas gracias por sus saludos hasta luego buen martes gracias por su saludos hasta luego